Hola amigos del multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal, tenemos para unboxing y revisión la wave de Wakanda Forever, esta wave de la línea de Marvel Legends con estos nuevos empaques, vemos aquí que esta wave solamente se forma por seis figuras, de las seis figuras solamente cuatro son de la película de Black Panther y dos pues son otras dos versiones de Black Panther, la verdad eso es muy raro porque si ya tenías ahí la película, tienes otros personajes para formar esta wave completa, hacerla más interesante, pero pues así lo decidió Hasbro y es lo que tenemos como siempre lo digo, pero bueno, estas cajitas lo que me llamó la atención es que son más gruesas que las cajitas normales que no contienen piezas buff, vemos que esta es mucho más ancha que esta, bueno no mucho mucho, pero si es, si tiene un volumen más, porque al momento de ponerlas así una con la otra si se ve la diferencia del tamaño ahí por el grosor de la caja, esto imagino yo que debe ser por la cuestión de la pieza buff, no encuentro otra razón para que sea así, pero es igual totalmente cerrada simplemente que es un poquito más gruesa, ocupa un poquito más de volumen en las cajas, en esta cuestión de aquí, esta es una wave de seis piezas, por lo regular son de siete, a veces de ocho piezas, esta la hicieron más cortita y pues es más fácil de conseguir las piezas, vemos aquí que cada una viene con la descripción de la pieza que trae, los accesorios, la figura y del lado izquierdo viéndolo de enfrente, vemos aquí a lo que es la pieza buff, junto con cada uno de los señalamientos que trae aquí al costado de esas figuras, esto es algo nuevo porque en las piezas pasadas de Marvel Legends veíamos aquí atrás todo lo que es la wave completa y en esta lo tenemos a un costado como que con un seleccionador y vemos aquí cuál es la figura que está prácticamente con la pieza buff de cada uno y aquí viene señalado, está un poquito curioso pero pues es el nuevo diseño que sacó Marvel Legends para sus figuritas desechando por completo lo que es el plastiquito, el blister y sustituyéndolo simplemente por cartón, esta figura tiene aquí este sello que es de Marvel Studios Legacy Collection, esta viene así, no todas vienen así, vienen diferentes, no vienen con este logo pero todas vienen aquí, por ejemplo estas, aquí me estoy dando cuenta apenas que son tres de Wakanda Forever solamente son tres piezas de Wakanda Forever, esta es de la línea de Marvel Legends, también de Marvel Studios pero esta es de la película de Black Panther, entonces es diferente, vemos aquí el logotipo es distinto entonces prácticamente nada más nos dieron tres piezas de la película de Wakanda Forever y vámonos que a meter ahí un poquito más de relleno con estas otras piezas, bien pues vamos a sacar todas las figuras de la cajita para poder revisarlas más a detalle aquí podemos observar que realmente pues como no era tan necesario ¿no? a lo mejor tanto espacio a lo mejor puede ser que en esta cuestión con este Namor viene solamente lo que es un brazo y venga así ahorita checamos ahí con la pieza que trae el torso para ver cómo viene pero pues no era tan necesario como que tanto espacio de cartón vemos aquí la figura y aquí en esta donde viene el que es como una lanza la lanza ahí de Namor, el niño sin amor se pasaron de lanza con esa pero bueno vemos aquí lo que es el brazo entonces vienen adentro de estas mismas bolsitas lo que son las piezas BAF de estas figuras vamos a sacar aquí la figurita y vamos a ver cómo viene aquí por dentro lo que es la pieza BAF a ver qué tan alto o no está y pues vemos que realmente el torso está en la parte de aquí abajo realmente no sé si debería haber ocupado el volumen no realmente no sé por qué tiene más volumen la caja poniéndolo aquí pues realmente ya te ahorrabas este volumen de acá no entiendo por qué a lo mejor como un tipo de estandarización para figuras más grandes a lo mejor si vuelven a sacar una figura como el Hulk o un Venom o algo así con el cuerpo de Hulk así un torso grande van a volver a ser las cajas más grandes porque en eso si no creo que quepa esa no sé en qué se basará la estandarización ahí de Marvel Legends y Hasbro para estas figuras pero pues así viene vemos que aquí viene lo que son estos como aros el torso este torso que pues prácticamente es una figura normal y el cambio de cara bien amigos ya tenemos las figuras fuera de la caja comencemos aquí con Nakia este personaje que ahí en la película tiene un rol mega mega importante porque es la mamá de Tashalita II vemos aquí lo que es el cambio de rostro que tiene la figura la verdad está totalmente hermoso el detalle del rostro de la figura es muy muy increíble realmente quedé muy asombrado cuando vi la cabecita esta al sacarla ahí de la bolsita la verdad está totalmente impresionante el detalle que tiene ahí Hasbro con los rostros de los personajes está totalmente hermosísimo el detalle de esta figura estoy totalmente asombrado este personaje ya lo habíamos tenido en otra figura vemos aquí que tiene estos como tipo aros que utiliza ahí totalmente espectaculares muy 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 buenos revisando también aquí lo que es este torso el torso que tiene aquí como estos huesitos está totalmente impresionante lo que es el torso que le pusieron aquí para armar la pieza Buff la figura cuenta también con un par de manos intercambiables que traen ahí un detalle azulito bastante coquetón muy muy hermoso son unas manos semi abiertas para poder agarrar lo que son sus armas vemos aquí la figura está muy bonito el detalle que trae de colores la combinación de colores es totalmente sorprendente vemos ahí un verde oscuro y sobre ese verde oscuro este verde metálico que le da unos detalles de luz totalmente asombrosos así como todo el detallito aquí en color azul en pieza suelta solamente tiene este que es como un tipo cinturoncito las articulaciones están bastante bien en esta figura y el casco la verdad también tiene mucho mucho detalle vemos aquí como tiene esta parte como un visor que yo creo que con los años esperemos que no se vaya a hacer feo pero pues por lo pronto está bastante coquetón el casquito ahí respetando estos tonos de colores también azul con verde muy 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 bonitos la verdad que sí me ha gustado bastante todo el detalle y vemos que tiene muchísimo pero muchísimo detalle de escultura esa figura tenemos doble punto de articulación en el área de la rodilla así como en el área del codo y totalmente escondidos lo que hace que la figura tenga un aspecto todavía aún más increíble continuando con otro personaje wakandiano tenemos aquí a la señorita Oyoke vemos que en cuanto a accesorios trae esta enorme pero la verdad que sí está muy enorme la lanza de este personaje que le va por arriba de la cabeza así como esta otra pequeña lanza que se ve muy 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 bonito si tú sabes de qué material está hecha estas lanzas déjamelo acá en el comentario en la película obviamente aquí sabemos que es meramente plástico y también tenemos por acá lo que es la cabeza de la pieza buff que viene con este personaje los colores de la figura son muy bonitos vemos que el detalle de la cara también es totalmente parecido al personaje vemos que tiene ahí esos tatuajes ahí característicos del personaje que la verdad es muy impresionante muchas veces todo el detalle de escultura que le mete ahí Hasbro a sus figuras sobre todo en estas que realmente se lo merecen y tienen todo este detalle muy 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 bien por los señores y señoritas de Hasbro que se le han ribado bastante vemos aquí el doble punto de articulación totalmente escondido en la rodilla así como en el área del codo el traje es totalmente hermoso y los colores creo que hacen bastante relación a lo que es el personaje y no podemos negar que el detalle del esculpido en las caras es totalmente genial con los señores de Hasbro por acá tenemos al señor Everest Rose este personaje también que se ha robado ahí el corazón de muchos y muchas en la película vemos que cuenta aquí con esta pequeñísima pero pequeñísima arma de fuego en color negro a Hasbro todavía no le cae bronca ahí con la cuestión de las pistolas como al señor Todd McFarlane es una pistola muy chiquita pero pues en fin pistola vemos que tiene estos accesorios de la pieza BAF de esta figura que la verdad también se ve que va a ser totalmente escalofriante está como una tipo Asha muy 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 bonita aquí tenemos claramente lo que es el traje clásico que ha utilizado y utilizado y reutilizado y reutilizado en muchas figuras como por ejemplo Stan Lee y aquí vemos que inclusive pues es tan igual que ni siquiera hicieron por cubrirle ahí los puntos de articulación de la rodilla y del codo los zapatos también si no me equivoco son exactamente los mismos si tú lo recuerdas déjamelo por acá en los comentarios pero pues es prácticamente este mismo traje que utilizan ahí o este mismo cuerpo que utilizan en todos y la neta que el detalle de la cara es totalmente asombroso es algo que no deja ir ahí casi en ninguna de las figuras por lo menos actuales los señores de Hasbro porque es muy 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 bueno el detalle del esculpido de la cara en todos sus personajes sobre todo en los del universo cinematográfico intentaron hacer algo ahí con las figuras estas de la selfie que te hacían tu cara personalizada pero he escuchado muchos malos comentarios al respecto yo creo que a estas si por el tiempo le meten un poquito más de ganas a estas figuras continuemos ahora con esta versión de señor Black Panther en esta versión del cómic la verdad que las fotos no le hacen justicia a esta figura es un figurón de pies a cabeza los tonos negros con grises hacen ese contraste perfecto para esta figura me ha gustado la verdad que muchísimo una de las cosas ayer a lo mejor que le hizo falta un poquito más a esta figura es tener un poco más de accesorios solamente contamos con un par de manos intercambiales en puños cerrados que vemos que traen detalle ahí en los guantecitos muy 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 bonitos y tenemos la pierna como pieza buff de esta wave que pues es una que trae cada uno son seis ya estaría que nada más cinco trajeran pieza buff la figura está muy increíble vemos ahí que es una figura realmente sacada ahí de los cómics tiene esta capita que la unen este entrelazado ahí que literal es como un tipo lacito se ve ahí lo que es el entrelazado del lazo y vemos la capita en color negro que está muy bonita es una capa corta con un cuello alto las garras la verdad también eso se me hizo a mí muy 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 padre el detalle de las garras ahí en las manos la posición de las manos está muy 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 padre y parece ahí como que va a atacar algo por el estilo este doblez del meñique se me hace bastante impresionante el cinturón en color negro unas articulaciones bastante clásicas en la figura pero vemos aquí también tapó el doble punto de articulación tanto en el área del codo como en la rodilla tenemos aquí movimiento en este de la bota e inclusive vemos que tiene como este tipo de piecito doble así como como los samurái algo por el estilo tiene este piecito así puesto y la verdad que yo he quedado bastante fascinado con esta figura sobre todo la musculatura que le pusieron ahí al señor black panther totalmente extraído de las páginas de los cómics de este personaje tenemos aquí al señor jatud serace o algo por el estilo algo así es la pronunciación ese lobo blanco pareciera como un white panther pero en realidad es conocido como el lobo blanco la figura la verdad al igual que la versión del cómic de black panther no le hace sus fotografías la verdad que no le hacen honor a la figura porque está totalmente brutal la figura cuenta con dos pares de manos intercambiables unas manos para poder agarrar ahí las armas que vienen y las otras en forma de garra este es un personajazo es el hermano mayor de black panther el hermano mayor adoptivo pero en fin su hermano mayor ahí es como que un villano y luego un héroe y demás pero cuenta con estos rifles este personaje si utiliza armas de fuego vemos aquí que tiene estas dos armas inclusive trae pues dos manos abiertas para poder poner una de estas armas en cada una de sus manos y viene con la otra pierna que falta para poder armar esta figura la pieza está muy padre el cuerpo es un cuerpo se podría decir como que básico prácticamente es casi 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 el mismo que el black panther que está por ahí atrás pero este si está como que un poquito menos marcado por lo menos la cuestión del traje vemos que es un blanco total está muy bonito y es de mayor cuidado para tenerlo así aquí tenemos doble punto de articulación lamentablemente no escondido así como en el área del codo pero vemos esos relieves que tiene aquí en la muñequera en color azulito ahí plateadito azulito la verdad muy bonito que resalta bastante bien con la cuestión del traje blanco porque si bien no es un plateado plateado se ve muy 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 bonito vemos aquí también el detalle de la expresión que trae en la cara es totalmente increíble la verdad que esta figura me ha gustado muchísimo uno de los detalles que más me ha gustado con esta figura también es la cuestión de los piecitos vemos ahí que el pie están ahí totalmente sus garras porque una de las características de este personaje es que sus garras en los pies y en las manos fungían como armas letales también al igual que como las de Black Panther pero pues ese si era como que un poquito más pesadón y ese si pues llegaba a hacer cosas que no le gustaba tanto a Black Panther pero la verdad que esta figura está muy muy increíble y se ve bastante impresionante ahí con estas pistolas para la figura la verdad que tiene un perfecto 10 ahora sí que casi por último tenemos a la figura la cual obviamente iba a ser la más peleada de esta wave al señor Namor el señor que no tiene amor vemos aquí que tiene este cambio de puños el señor Tenosh la verdad que actorazo de este señorón vemos aquí lo que es este que funge como un tipo tridente es pues una lanza vemos ahí la punta de la lanza en este color azul muy 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 bonito y unos colores ahí verde y dorado metalizados que están bastante coquetones así como todo el detalle vemos ahí todo el detalle que tiene esta figura la verdad está bastante impresionante ahí toda la mano que le metieron a este artefacto que aunque es todo dorado pues si tiene ahí mucho detalle de moldeado ahí bastante bastante impresionante lo que hicieron con esta lanza y ahora sí vamos acá con la figura la verdad se ve un poco más flaco de lo que realmente es la figura las orejas se me hicieron demasiado demasiado puntiagudas pero pues estaba bastante decente la figura vemos ahí lo que son los aretes cuadrados que trae este personaje aquí este collar ahí bastante como provocativo ahí para que vayan y lo salten en todos lados en México vemos ahí el peinado que trae está bastante coquetón trae ahí sus aretes en lo que es las las fosas nozales se alcanzan a ver ahí bastante impresionantes pues hacemos esta mano para hacer esta pose clásica ahí de Namor inclusive vemos aquí que tiene también todos estos detalles aquí en color dorado o accesorios en color dorado porque se mueven en los dos lados estos como tipo brazaletes tiene doble punto de articulación en el área del codo así como en el área de la rodilla vemos aquí su short azul su cinto en color dorado está la verdad que si está mamadito pero si le hizo falta como que un poquito más de musculatura vemos las alitas que trae esas alitas están totalmente hermosas las alitas de los pies están muy 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 padres estos como tipo guaraches y vemos que tiene mucho detalle en la cuestión de los pies así tendrá los pies el actor no lo sabemos bueno por lo menos yo no lo sé si tú sabes dejámoslo por acá en los comentarios pero está muy 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 padre todo el detalle que le pusieron aquí en las alas a este personaje la verdad que si está muy 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 padre esta web no es mía es del amigo Manuel King muchas gracias por prestarla para poder hacerle un boxing y yo creo que esa figura si me la tendré que conseguir porque me ha gustado muchísimo por último vamos con el armado de la pieza BAF vamos a comenzar aquí tenemos el torso tenemos aquí los brazos se bateña un poquito para meterse no está tan tan blandito tenemos ahora si armada esta pieza BAF la pieza BAF de Atuna esta si sacada por fin de la serie de de la película de Wakanda forever los accesorios que habíamos visto que están totalmente brutales los vemos aquí con un poquito más de detalle y vemos todo el detalle de escultura que trae esta inclusive pareciera así como si si fuera real por todo el detallito que trae así como empiedrado está muy 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 bonita este de aquí tiene como un lacito así como si fuera un lacito para poder colgarla algo por el estilo y es como una como una hacha con un diente ahí gigante un diente de ballena algo por el estilo parece ahí un diente de megalodón tú sabes de qué es déjamelo por acá en los comentarios la figura está muy bonita tiene mucho detalle vemos ahí todo este detalle de huesos que trae aquí esta cobertura en las orejas los aretes ahí como al estilo del señor Namor vemos aquí pero en color bueno más bien en forma redonda porque los de Namor son como cuadraditos tiene bastante detalles ahí de huesos y demás la figura está muy bonita se batallaron un poquito para poner los brazos no les voy a echar mentiras pero vemos que tiene mucho pero mucho pero muchísimo detalle de escultura esta figura de pies a cabeza tenemos doble punto de articulación en el área del codo y la rodilla totalmente escondidos vemos aquí que trae más huesos en la espinilla que eso está padre porque así ya como que no no ha de sufrir tanto dolor y vemos aquí que trae que estos son como tipo botas guaraches algo por el estilo ahí se le ven los deditos no traen tanto detalle los dedos como en la cuestión ahí del señor Namor pero pues ahí cumplen bastante bien el detalle aquí de esas como tipo plumas en la cabeza están muy muy increíbles de cabello largo el señorón tiene aquí en la parte de atrás como un tipo cuchillito que no se no se quita está totalmente pegado esta bolsita aquí y su faldón que se ve muy 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 bonito con estos huesitos por acá por este lado su hebilla y vemos que tiene también ahí algunas texturas en el área del cuerpo esta pieza vaf la verdad está muy padre es un cuerpo de tamaño normal vemos que no es demasiado alto es simplemente un poquitito de nada y eso porque está de puntitas pero prácticamente es un cuerpo normal el que utilizaron para esta pieza vaf pero creo que se logró bastante el cometido de esta figura bien amigos de esta manera terminamos el unboxing y revisión de la wave de Wakanda Forever bueno media wave Wakanda Forever media wave Black Panther pero en fin relacionada con la película de Black Panther la wave está como en un nivel medio yo la verdad no creo que está tan espectacular porque trae figuras que pues realmente para mí en lo personal no valen tanto la pena para mí la mejor figura de esta wave fue en primer lugar Namor en segundo el Black no el White Panther este el señor Lobo Blanco y en tercero el señor Black Panther las otras figuras en lo personal no me gustaron tanto tienen bonitos detalles las caras son muy espectaculares pero la verdad que yo si me quedo más con estas dos figuras de Black Panther de los cómics y el señor Namor porque la verdad que está muy 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 padre y creo que es un momento bastante emblemántico para este actor por pertenecer al universo cinematográfico de las películas de Marvel espero les haya gustado el video les sirva bastante para saber a lo mejor qué figura agarrar que no a lo mejor si te gustaban todas pues genial déjamelo por acá en los comentarios dime cuál fue tu figura favorita de estas y dime cuál te pareció la peorcita de ellas espero les haya gustado el video si fue así no olviden dejarme su like recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando hasta la próxima